¿Qué es su mensaje hacia la población? Bueno, al principio ya el fenómeno ya pasó. Realmente causó mucho más efecto del que nosotros creíamos que podía causar debido a que el mismo fenómeno se bajó un poco más al sur y parece que incrementó la velocidad de los vientos y la cantidad de lluvias que cayó. Al pasar ya, lo que pedimos a la población es que nos organicemos, que tratemos de ir recuperándonos, volver a la vida normal. Nuestro gobierno tendrá que ir creando opciones de programas para ayudar a la gente a recuperar y a reiniciar. Y esto veámoslo como una lección más aprendida, gracias a Dios que no tenemos pérdida de vida humana, para prepararnos para situaciones futuras que pueden pasar en cualquier momento. Con esto del cambio climático, en cualquier momento hay este tipo de fenómenos y tenemos que siempre estar preparados. ¿Alguna persona en albergue? Ayer se habilitaron varios albergues en la ciudad de Bluefield, de los cuales reunieron aproximadamente 1.300 personas, pero ya esta mañana, una vez que se aclaró y que ya terminó el fenómeno, pues la gente ya regresó a sus viviendas, de tal manera que ya hoy no tenemos nadie en albergue. Y eso fue, digamos, una necesidad de la población para poder atender esta situación de emergencia y qué bien que pudimos atenderlo y guarecerlo de la situación de riesgo que podía correr esa familia. Es necesario que las familias cooperen en la poda de árboles y la limpieza de sus predios para que la recuperación sea más rápida. Después de haber pasado estas embestidas de nuestra huracán Julia, en la ciudad de Bluefield hemos visto cómo se recupera rápidamente. Sacamos también seis camiones para limpiar y poder llevar todos esos árboles que se cortaran, llevarlo hacia relleno sanitario. Tenemos reportes de más de, diría yo, más de 200 viviendas afectadas parcialmente. Unos con que se le fueron algunas láminas de zinc, otros porque un árbol le cayó encima. Eso todavía se está cuantificando a esta hora. Esperamos a las 12 tener ya una cuantificación de cuántas viviendas son las afectadas. Igual hay algunos sitios públicos, como colegios, como centros de salud, instalaciones de la alcaldía que están siendo también parcialmente afectadas. Fuera de eso, no tenemos ningún reporte alrededor de personas golpeadas, personas heridas o personas desaparecidas. Y eso nos hace sentir satisfechos. Con las comunidades rurales tuvimos comunicación hasta que perdimos la comunicación telefónica. todo iba marchando bien, así que esperamos que no haya nada que lamentar allá en las comunidades rurales, porque también del municipio de Bluefield, en la parte rural es la parte sur, y este fenómeno está más en el norte. Obviamente en la Uneperla y la desembocadura, pues sí, el efecto fue mucho mayor, la destrucción fue mucho mayor, pero ante las limitaciones de comunicación no tenemos detalles todavía para esto. Estamos ya buscando cómo resolver el tema de la comunicación para ya poder tener detalles y al final del día de hoy pues tener algún tipo de planteamiento que es lo que vamos a hacer. La energía eléctrica en la ciudad de Bluefield espera la empresa de energía eléctrica tener parcialmente la ciudad el día de hoy, al final del día de hoy, alguna parte de la ciudad ya restablecía la energía, pero no va a ser el 100% porque hay muchos árboles caídos sobre alambres eléctricos y probablemente si mañana, al terminar el día o pasado mañana, ya podría estar toda la ciudad iluminada. Igual en el tema del agua potable, una vez que esté conectada a la energía eléctrica, también se haga la conexión del agua potable y esperamos también entre hoy y mañana, tiene que ver mucho con la energía eléctrica, que podamos ya también restablecer la comunicación. Muchos alambres donde se hacen las conexiones fueron afectadas con los árboles que cayeron, entonces ellos están trabajando en hacer esas conexiones, pero ellos estiman que podría ser mañana que ya se había restablecido, inclusive decía que a lo mejor parcialmente hoy con algunas torres que podrían habilitar, sino pues hasta mañana. Este es un reporte de Neida Dixon.